¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bueno, los que seáis más antiguos en el canal seguramente os acordéis de un vídeo que subí hace unos años donde hablaba por qué a los militares no les suele gustar el airsoft o no les suele gustar más bien a alguna gente que juega al airsoft. Un espectador me recomendó que viera un vídeo de Armapedia el cual habla de si el airsoft sirve para ganar experiencia militar real y me pareció muy buena idea reaccionarlo y ver si es verdad que el airsoft sirve para ganar más que experiencia estas capacidades. Yo deciros que he sido jugador de airsoft, no he jugado muy asiduamente, pero alguna vez sí he jugado, tengo algo de material de airsoft. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué dice nuestro compañero Armapedia, si es verdad o mentira. Venga, vamos allá chicos. Me gusta esa respuesta porque es también lo que yo pienso, hay algunas cosas que sí puedo replicar y hay otras cosas que no se pueden replicar. Y en este vídeo quiero explicarte detalladamente las razones de por qué esta es la respuesta más acertada. Además, veremos en detalle un ejemplo de un youtuber de armas que realizó una prueba a un jugador profesional de airsoft y no te miento cuando digo que el resultado fue sorprendente. Pero antes pongámonos en contexto. El airsoft se originó en Japón a principios de la década de 1970 donde Ichiro Nagata pensó en hacer armas réplica que dispararan proyectiles inofensivos. Estas armas se registraron como soft de los Estados Unidos. Por ejemplo, ha adoptado oficialmente el airsoft para entrenamiento desde el año 2018. Mucha gente ve el airsoft como un juego donde... Esto también me parece interesante comentarlo. Nosotros también practicábamos con armas de airsoft. Lo que yo en aquel vídeo decía es que no estaba de acuerdo la seriedad con la que algunos se lo tomaban. No deja de ser un juego para mí. Yo lo entiendo así como un juego. Cuando estoy en el trabajo, cuando estaba en el trabajo y practicábamos con este tipo de armamento no era un juego. Era el trabajo. Me pagan por hacer eso. Me pagan por adiestrarme y por estar a lo que estoy. Ahí vale. Ahí es normal que me lo tome con seriedad. Pero lo que yo criticaba y creo que no se ha entendido muy bien de ese vídeo es algunas personas que son tóxicas a la hora de jugar. No es... Ya no es un juego con esas personas. Y para mí el airsoft tiene que ser un juego. ...donde se usan juguetes tontos para niños. Sin embargo, hay algunos que son más abiertos de mente y utilizan el airsoft como una ayuda legítima de entrenamiento. Para comprobar esto analizaremos un caso donde se puso a prueba a un jugador de airsoft y los resultados son más que evidentes. Tú serás testigo. Quiero presentarte a dos personas. Lucas Botkin, fundador del canal de YouTube y compañía T-Rex Arms, quien es un verdadero... Lo conozco, es un auténtico máquina en tiro táctico este hombre. ...pero experto en el tiro táctico. De hecho, tuve la oportunidad de conocerlo, platicar con él y tomarnos una foto en mi visita al SHOT Show 2020. Y puedo decirles que sí, él es un tirador muy profesional y que definitivamente conoce la parte técnica del tiro. Cabe destacar que Lucas es un instructor de tiro y ha formado a muchos tiradores deportivos y profesionales, incluyendo fuerzas del orden e incluso fuerzas especiales. Lucas es muy conocido en el mundo armamentístico por sus increíbles transiciones rápidas usando rifles, subfusiles y pistolas. Ha sido consultor en algunas películas y en el videojuego Call of Duty. La segunda persona que quiero presentarte es Liku, del canal de YouTube Liku Tactical. Un muchacho japonés quien es un jugador profesional de airsoft y que se especializa en increíbles transiciones de tiro súper rápido usando sus réplicas. Liku es 100% autodidacta. O sea que solo ha aprendido a tirar viendo videos en YouTube y esencialmente practicando como si no hubiera un mañana. Tan solo mide a su velocidad al disparar armas de airsoft. A ver, para mí el punto esencial del video y el que podría resumir el video es que una cosa es utilizar armas de airsoft para practicar, para distrarte en capacidades reales de combate y otra cosa es jugar airsoft y que eso te sirva para la guerra. Para mí son dos conceptos bastante distintos. Obviamente estas armas tienen un realismo tan bestial que tú puedes trasladar la manera de manejarlas a la vida real, a una arma de fuego real. Ahora bien, el airsoft no tiene nada que ver con la guerra. En la mayoría de las partidas de airsoft cada uno va a su bola. Esto, creedme que en el combate real, en la guerra, es totalmente lo contrario. Uno no puede ir solo por el mundo como si fuera Rambo y ese es el primer principio de cualquier tipo de combate. Entonces, bueno, yo creo que se podría resumir muy bien el video en este punto que acabo de decir. Es imposible no sentir la curiosidad de saber si esto que está haciendo Liko en pantalla también podría replicarlo con armas de fuego. La cosa es que Liko es japonés. Por consiguiente, el acceso a un arma incluso para tiro recreativo es casi imposible. En junio del año 2019, Lucas Bodkin y otros 38 tiradores recaudaron dinero para financiar el viaje de Liko a su campo de tiro en los Estados Unidos para finalmente cumplir su sueño de disparar armas reales y en el proceso demostrar de alguna forma la hipótesis de ¿Puede el airsoft darte habilidades con armas reales? Liko era el candidato perfecto para este experimento y solo habría dos deseos. Con el disfraz, o sea, con el disfraz, con el traje de John Wick, me gustaba este detalle. Enlaces, gran habilidad con las armas o muy mal control. El video inicia con Lucas presentando a su invitado, enseñándole un poco de su equipo y las armas que utilizarían en su sesión de tiro. Otros tiradores están alrededor apreciando la explicación. El primer ejercicio consistía en seis... Yo aquí también denoto otra diferencia. No es lo mismo utilizar un arma de airsoft a un arma real, aunque son muy parecidos y se puede trasladar mucha de la experiencia. Hay un pequeño plus que no se puede trasladar, porque para empezar un arma real pesa más. Sí, es cierto que hay armas de airsoft que se asemejan mucho al arma real, pero yo he tocado armas de airsoft, he tocado la misma arma en la vida real, la misma arma pero de fuego, y hay algo en la manera de empuñarla que no es totalmente igual. O sea, son milímetros a lo mejor de las formas y así que las réplicas, incluso más exactas, no consiguen emular. Y hay otra cosa también, que no es lo mismo trabajar con armas de airsoft que con armas reales. ¿Por qué? Porque es el concepto de que puede haber accidentes, ¿vale? Con arma de airsoft, si hay un accidente, no pasa nada, como se dijo al principio del video. Prácticamente no dejan ni marca. Pero hay una diferencia con las armas de fuego, que las armas de fuego sí pueden matar a alguien si hay un accidente. Entonces siempre hay ese nivel más de seguridad, de concentración, de precaución, ¿no? Igual, pues no haces los movimientos tan rápido, no haces las transiciones tan rápido por precaución, ¿vale? Bueno, eso es lo más obvio. El retroceso, ¿vale? El retroceso de un arma real es muy difícilmente emulable por un arma de airsoft. Lucas, al ver estos errores, le ejemplifica algo que llama wall, o pared en español. Literalmente le dice, tienes que ir a la pared y luego realizar el disparo. A lo que se refiere Lucas es que para tener tiros más precisos, rápidos y contar con un mejor control de retroceso, el dedo en el gatillo debe jalarse de una manera sistemática y sostenida hasta que quiebre el tiro o llegue al tope o pared de disparador. Esto también es algo que pasa mucho con el tiro de pistolas, ¿vale? Yo no he realizado muchos tiros con pistola, con pistola me refiero a pistola real, pero sí es algo que los instructores nos hacían hincapié, ¿vale? Que mucha gente intenta compensar el retroceso de la pistola antes de disparar, ¿vale? Entonces, además de que la posición también de la pistola, en este caso, la lleva muy bien el taliku, pero bueno, también es bastante complicado adquirir la posición correcta y bueno, pues eso, que mucha gente tiende a tender a, digamos, controlar el retroceso antes del disparo, lo cual, bueno, pues genera ese tipo de errores. Liku pone en práctica este consejo, pero todavía sigue batallando para controlar el retroceso. Lucas, siendo un instructor, lo analiza detenidamente y le aconseja a Liku apretar más su agarre en la pistola y como puedes ver, la mejora es evidente. Conforme avanza el video, Lucas pone a Liku en más ejercicios de tiro recordándole los consejos de llegar a la pared del gatillo a la que se refiere como Wall y a tener un agarre fuerte para controlar el retroceso. Liku comienza a hacer ejercicios de un tiro con el propósito de que se vaya acostumbrando al retroceso y vaya aplicando los consejos. Y es evidente como Lucas empieza a ver mejor en los tiempos de reacción y precisión de tiro de Liku. Lucas hace una pausa para recordar a todos que es la primera vez que Liku está disparando un arma de fuego y que está disparando mejor que militares y fuerzas del orden. El dry fire o disparo en seco que realiza Liku con sus armas de airsoft es una de las claves. Realizar la acción sin un oponente de frente o en este caso disparar sin munición real es algo que Liku practica y domina. En un ejercicio de disparos rápidos de izquierda a derecha se puede notar que la velocidad de Liku comienza a incrementarse. El retroceso es menor y bueno se ve en la cara de Lucas. también el tiro en seco bueno pues es algo también muy utilizado dentro de los ejércitos incluso practicar el ejercicio en seco o sea sin munición practicar lo que vas a hacer sin munición pues esto también es algo que sí que se usa mucho a nivel militar el tiro en seco. Y la práctica continúa. Posteriormente Liku pasa al entrenamiento con rifle más específicamente un PCM AR-15 donde al principio tiene algunos problemas de retroceso pero después de un consejo de Lucas pasan un ejercicio de disparo rápido y sucede esto. 87 do it again stand by 67 stand by 64 stand by 52 stand by 61 stand by 4 4 y las sorpresas no dejan de llegar bueno esto que está haciendo se llama tiro instintivo vale no se apunta en el tiro instintivo simplemente se lleva el fusil a la posición a una posición instintiva vale normalmente a la altura del pecho que es la zona bueno pues más grande del cuerpo y que más posibilidades tenemos de impactar vale no se va a intentar dar a la cabeza en este tipo de disparos puede ser que algún disparo dea pero no es el objetivo como digo no se apunta simplemente se lleva el fusil de manera instintiva a una posición donde sabes que puedes dar alcanzar al objetivo a corta distancia stand by hay una interrupción pero bien solventada lo que pasó aquí es que el cargador de Liku ya no tenía munición y sin ninguna instrucción de Luca supo de inmediato hacer una recarga y disparo que dejó a todos extremadamente sorprendidos porque de nuevo este muchacho jamás había disparado un rifle real en su vida como era posible que tuviera esa habilidad tan intrínsecamente natural stand by chau chau y 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 En tan solo dos días, Lico disparó un aproximado de 600 municiones en pistola y otras 600 en rifle. Y sin lugar a dudas, todos los que patrocinaron su viaje quedaron muy satisfechos con su desempeño. Bueno, este vídeo me lo mandaron un poco para demostrarme que muchos militares hacían airsoft para mejorar sus capacidades de tiro. Y sí, es cierto que el manejo de las armas sí puede tener un cierto puntillo. Como veis, Lico, este hombre, al principio no tenía cogido el puntillo, aunque se había practicado con muchas pistolas de airsoft, con muchas réplicas, siempre hay ese 10% que ya os dije en el vídeo que cambia. O sea, que no es totalmente igual el peso, puede ser las formas, puede ser el retroceso, lo que sea. Pero siempre hay un 10% que, por muy buena que sea la réplica, no consiguen emular. Eso para empezar, y una cosa es, que al final no me demuestra nada, o sea, no he cambiado de opinión. Una cosa es saber hacer tiro táctico, una cosa es manejar muy bien el arma, y otra cosa totalmente distinta es combatir, ¿vale? El soldado, pues tendrá que hacer muy bien el manejo del arma y combatir. Aquí estamos viendo, pues, civiles que manejan muy, muy bien las armas, excelentemente, pero que los sueltas mañana en Ucrania y no sabrían qué hacer, ¿vale? Pues normal, no están adiestrados para eso. Entonces, a ver, desde el punto de vista de mi opinión no ha cambiado nada. O sea, yo sigo pensando que el Airsoft tiene que ser un juego, que el Airsoft para militares sí te puede servir para darte un plus a la hora del manejo de armas, ¿vale? Que a veces es difícil incluso dentro del ejército pillarlo, porque no tienes tanto tiempo con el arma como para manejarlo, no tienes ese tipo de situaciones, ¿no? Ese campo de tiro donde puedes hacer FLX, distintos tipos de ejercicios, ¿vale? También sincronizados, pues es difícil a veces en el ejército y sí que muchos militares, pues, se van al Airsoft para coger ese plus y luego trasladarlo al ejército. Pero ya digo, para mí el Airsoft, su función es ser un juego, pasárselo bien, yo por lo menos lo veo así. Y bueno, quien quiera tomárselo más en serio, pues que se lo tome más en serio, ¿no? Pero para mí no, el Airsoft no es eso. Entonces, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado las puntualizaciones, los matices que ha aportado. Si es así, por favor, dejad un buen like, suscribiros y, como digo siempre, un saludo a Zotos Máquinas y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!